Bueno, con la antena de la red, toda esa, ¿no? De Cucra, de Cucra, nos está llegando 5-7, 5-7, limpio. Siempre que nos ayuda la propagación, nos vamos a ir a menos. No me dijiste ahí qué equipamiento estaba usted llegando. Pero Andy, de primera. Andy, le paso también un momentito a la gente de Madrid, que no nos sirve de estar colgados, ¿eh? Un momentito, no se vaya. Y la 4-1 para 4 HU, o de 4 HU, o de 4 HU, en el que, José Luis. El estante se habla, me puede dar llegar a la чего por otro lado. Pero por otro lado, yo me la voy a parar de resumir a CES, Cisbado o no CES. Y cuando estoy hablando de Dios, me está pensando, a poli.